hola chicas bienvenidos una vez más aquí a su canal en esta ocasión les traigo un diseño patrio para estas fiestas próximas de méxico que es el día de la independencia y vamos a estar utilizando estos tres tonos de acrílicos que les estoy mostrando de las diferentes colecciones de las diferentes marcas aquí vamos a poner como si fuéramos a hacer un french este frente lo vamos a hacer hasta el número 2 lo vamos a ir aplanando muy bien la perla y cuidando nuestros faldones para ponerlos en recto y que nos queden uno más bajo que el otro esas uñas la verdad se me hicieron muy bonitas muy tiernas este es un diseño corto para todas aquellas personas que me piden diseños cortos voy a estar empezando a subir diseños más cortitos pero bonitos para ustedes y aquí vamos a poner otra perla en área de peralte esta base va a ser en total totalmente blanca con este acrílico de fantasíneos que es el blanco este acrílico es muy cremosito y tiende mucho a pegarse en el pincel pero la verdad si está si está bueno la consistencia que tiene no se batalla mucho para aplicarlo y aquí como pueden ver estamos aplicando una perla en el área de cutícula sin llegar a tocar la misma para que no nos tengamos el problema o el surgimiento de levantamiento del producto prematuro y nos duren un poco menos las uñas entonces aquí vamos a vamos a ir con el dedo índice y aquí en el dedo índice vamos a poner ese tono verde este es un verde manzana desde los organic color de la colección de organic color de organic y como no tenía un verde más subido tuve que utilizar este pero la verdad a mí sí me gustó bastante como quedó esperando que ustedes saben les guste y de igual manera y pues de igual manera vamos a hacer la base por completo en el tono verde este manzana está muy bonito la verdad está cremoso pero este sí no se batalla para nada estos acrílicos son los de para hacer la tercera dimensión de los organic colors es realmente para eso pero como pueden ver lo podemos aplicar como base sin algún sin ningún problema de que no podamos barrerlo bien o que nos queden los escalones marcados aquí me salió un poquito de foco de cámara pero no más fue tantito tal luego luego pongo el dedo otra vez en enfoco bueno aquí ya pusimos la segunda perla que fue en el área de peralte y esta última perla va a ser en el área de cutícula de igual manera sin tocar esa piel esa zona de piel perdón y lo vamos a difuminar hacia punta muy bien ahora de aquí vamos a empezar a encapsular aquí estoy retirando el exceso que pude haber tocado piel para que no tenga después mi desprendimiento prematuro como pueden ver en esta uña que vamos a encapsular se ve como manchadito en las orillas como si me hubiera pasado a área de piel pero la verdad es que como les digo que está como muy cremoso y muy pigmentado pigmenta esas orillas y tuve el error de no tenerla de no tener el cuidado al momento aplicarlo en esa zona entonces hay que tener cuidado para que no se vea así el trabajo que sea más limpio yo al último ya en la limada y todo limpie muy bien el área de cutícula y me quedó perfecto bueno también aprovechando para darles las gracias por todos aquellos que están suscribiendo por los comentarios sus likes que me han dado los que comparten mis vídeos muchas gracias y pues aquí estaremos subiendo más vídeos para ustedes dándoles ideas para que se recreen o para que se hagan un set yo les subo los vídeos y tomen lo que les sirva o lo que les guste bueno aquí vamos a terminar de encapsular esta uña que es la del dedo índice hice dos uñas en tono blanco una en tono rojo y esta en tono verde solamente que la del dedo rojo no la mostré es como la del dedo meñique y bueno aquí ya limamos y pulimos limpiamos muy bien y como pueden ver el área de cutícula que les había comentado se ve muy limpia y aquí vamos a empezar a hacer unas tipo de flores no son rosas son flores muy básicas yo en este caso no quise matizar los colores por el hecho de que ya traía el fondo blanco entonces no lo quise matizar los colorcitos ni nada solamente las aplique así muy suave y muy fáciles de hacer estas florecitas son como si fueran pétalos abrimos el ponemos la perla aquí les voy a mostrar ponemos la perla esperamos a que tome consistencia bueno aquí aquí les voy a mostrar esperamos a que tome consistencia y con la pura punta del pincel vamos abriendo hacia los lados después presionamos en 45 para ir abriendo los pétalos esta flor va a ser de tres pétalos más algunos pétalos que le voy a poner encima de ellos como si fuera una rosa pero no es una rosa el pincel que estoy utilizando es el número 4 de para tercera dimensión no tiene marca no tiene nombre yo lo compré en una tienda local de aquí de donde yo vivo y por eso no puedo decirles dónde conseguirlo pero yo me imagino que todas las personas hay varias personas aquí en youtube que compran mucho en ebay o ibay algo así y creo que en esta página venden cosas para uñas o así yo nunca he comprado en línea así que no les podría recomendar alguna página ni nada de eso pero ustedes busquenle o también pueden buscar a nuestras amigas que venden materiales aquí en youtube y este y chequear sus productos hay muchas chicas que yo creo que ustedes ya las conocen que venden cosas para uñas bueno aquí estamos poniendo este otro esta otra perlita la abrimos de igual manera y abrimos este aplastamos a 45 y aquí entre el medio de las dos les hice así como unos gajitos y al último le hice ese botoncito así ya nada más light para que se vea bonita la uña a continuación vamos a estar haciendo otra flor de la misma manera pero en esta ocasión la estamos haciendo en el tono rojo este acrílico es para tercera dimensión también de fantasy neos es muy bueno no recuerdo qué número es pero siempre se los muestro yo en los vídeos o así ah ya vi qué número es es el número 26 rojo de fantasy neos para tercera dimensión número 26 y este solamente hice esta de tercera dimensión estas dos florecitas muy básicas muy facilitas es como para simular la bandera mexicana es el del verde blanco y el rojo solamente que pues no quise hacer una flor en blanco puesto que la base ya es blanca entonces no más quise hacer o combinar esos dos dos florecitas en esos dos colores para que más o menos ahí les dé el detallito de la bandera mexicana y pues la verdad a mí sí me gustaron mucho estas uñitas están muy fáciles de hacer muy prácticas para llevar el día son unas uñas como tipo de salón ya no más por la tercera dimensión pues cambia un poquito más en el arte pero este si gustan hacerlas, si gustan crearlas o recrearlas con toda confianza y si me gustan si gustan compartirme las fotitos pues me las pueden compartir por el facebook aquí en la base de en la cajita de información debajo del video les estaré dejando mis redes sociales por si gustan seguirme y y pues nada vamos a seguir viendo el video aquí ya solamente le voy a poner otro pétalo como a la primer flor de igual manera lo vamos a abrir lo vamos a aplastar a 45 lo aplastamos no hay que jalarlo solamente hay que irlo aplanando aplastando para darle ese lo ancho o lo largo que queramos el pétalo ya después aquí vamos a poner el botoncito del centro como pueden ver bueno ya se terminó eso lo de la florecita y aquí les muestro la resina que estoy utilizando y el lápiz con el que voy a estar levantando la pedrería este aquí como pueden ver pusimos una gotita de resina y aquí vamos a estar colocando esta piedrita en color rojo pero estas piedritas son como marmoleadas están muy muy bonitas y después vamos a estar aplicando unas cuantas piedritas del número 6 en diferentes posiciones también voy a estar usando algunos estoperoles de esos que están muy bonitos como tipo lagrimitas aquí en la uña del dedo índice en la uña del tono verde vamos a estar poniendo un cristal del número 20 y a continuación siguiendo la hilerita vamos a poner un estoperole en color plata esto es para darle un poquito más de luz al diseño como más elegancia a este diseñito y por último vamos a estar aplicando una piedrita del número 6 así como están viendo ahí bueno aquí en la en la uña del dedo meñique vamos a estar aplicando también lo que es un estoperol en área de cutícula del mismo tono en tono plata y una piedrita de igual manera el número 6 pues ya después de esto les muestro el gel que estoy utilizando que es el de NSI este gel es muy bueno es muy delgado pero si deja un brillo duradero y muy bonito varias chicas de aquí del youtube lo usan y pues yo también lo estoy empezando a utilizar otra vez antes lo usaba ya lo había dejado de usar pero otra vez lo estoy utilizando si se fijan la piedrita la estoy rodeando no le estoy echando gel solamente le estoy echando gel arriba del estoperol para que pues lo proteja un poquito más y brille más aquí en esta parte del dedo del medio donde hicimos las florecitas vamos a estar aplicando el gel y con la misma pegosidad del gel voy a estar aplicando algunos cristales del número 6 en diferentes posiciones esto lo hago yo porque estoy haciendo aquí en el video pero ustedes si si van a poner piedritas peguenla siempre con resina nunca las dejen así con el puro gel porque tienden a caerse más pronto o sea si duran pero se caen más pronto entonces este es el resultado esperando que les haya gustado estas uñas para estas fiestas próximas patrias de aquí de México y pues este es un diseño muy sencillo y elegante como pueden ver ahí si les gustó regálenme un dedito arriba suscríbete al canal deja tus comentarios y pues sin nada más que decir recuerda vivir para soñar y crear para inspirar ¡Chayito! 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 ¡Chayito!